Buongiorno, soy Elisabetta, interiorista de Witaliano y hoy os voy a aconsejar para elegir la mejor composición para vuestro espacio. En este ambiente tenemos un sofá 2 plaza y un sofá 3 plaza, una composición clásica. Aquí tenemos el modelo Stéphanie en una versión de rinconera compacta. Podemos sentar hasta 5 personas utilizando muy poco espacio. Este es el modelo Stéphanie, también una composición AL realizada con una cheslong y un asento XL Maxi. El modelo Beverly es para grandes espacios. El módulo ángulo curvo permite la máxima capacidad. Otra composición interesante sería el modelo Gaia con terminal abierta. Puedes prescindir del brazo ganando espacio y estética. Una composición más informal 3 más 2 se puede alistar con el módulo Dormosa para tumbarte y estirarte. Hasta aquí los consejos para aprovechar el espacio. Ci vediamo domani. Bye bye!